Hola, soy Edith. Es un gran gusto volver a saludarlos y lo prometido es deuda. Aquí está mi hermana Ia que nos va a preparar su deliciosa receta de cochinita pibil. Entonces, sin más, vamos a ver los ingredientes y la preparación. Bueno Ia, muéstranos los ingredientes que vamos a necesitar para esta deliciosa receta. Carne de cerdo, naranja agria, achiote, ajo, pimienta, orégano, comino, chile guajillo, manteca de cerdo y sal. Y vamos a requerir de unas hojas de plátano para darle un toque especial. Dinos cuál es el primer paso que vamos a hacer. Bueno, es exprimir las naranjas. Muy bien, esta naranja es naranja agria, tengo entendido. Si en caso de que no tuviéramos esta naranja a la mano, ¿qué podemos hacer para sustituirlo? Ah, podemos combinar jugo de naranja dulce con vinagre. Ah, muy bien. Y ok, entonces eso sustituiría a la naranja agria. Así es. Bueno, continuamos aquí. Ahora, el achiote, este achiote es achiote natural que me trajo mi hermana precisamente de Tabasco. Entonces, estaba en el refrigerador, lo vamos a rallar para que pueda diluirse y mezclarlo con los jugos. Tengo entendido que es lo que vamos a hacer. Mezclar el jugo de la naranja con todos estos fondimentos. En lo que continúa rallando el achiote, aquí ya tenemos el jugo y vamos a poner a remojar los chiles en agua caliente. Bueno, aquí ya está totalmente rallado el achiote. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a preparar el adobo con todos los condimentos. Y este adobo, en caso de que no tuviéramos este achiote natural, ¿qué podemos hacer? Comprar adobo comercial y agregarle nada más el jugo de naranja y la pizca de pimienta. Adobo de achiote, de la cajita común. Ah, muy bien. Pues muy fácil también, ¿verdad? Pero esto como que le da como un sabor más rico. Esto es todo el sazón de Tabasco. Así es. Natural, natural. Muy bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Ah, por acá tenemos unos chiles, también me imagino que van ahí. Sí. Ah, muy bien. Sí, es parte del adobo. Ah, ok. Aquí vamos a agregar la sal para que dé un toque de sazón delicioso. Ya está listo el adobo. Y ahora, ¿qué sigue? Vamos a adobar la carne. Ah, muy bien. Vamos a acomodar las hojas de plátano. Para que suelten ese delicioso sabor. Vamos a poner la carne y vamos a ir poco a poco vaciando el adobo para que se vaya impregnando de sabor. Y la carne va así entera. Sí, entera porque al momento de que está, se tiene que ir deshebrando. Porque no es carne picada, es deshebrada. Durante la cocción vamos a ir cuidando que tenga suficiente líquido para que no se queme. Ok. Por aquí tenemos agua, mira, por si necesitas. No es necesario mezclar porque durante la cocción va soltando los jugos la carne y el adobo va condimentando toda la carne. Muy bien. Por ser una carne magra, en esta ocasión le vamos a aplicar manteca de cerdo. Si es una carne con suficiente grasa, no hay necesidad de aplicarle manteca. Muy bien. Ya tenemos el adobo y la carne mezclado aquí. Y vamos a tratar de taparle con estas hojitas. Esto va a quedar delicioso. Y entonces ya, la tapamos y esto va a la cocción. Directo a la lumbre. Aquí la ponemos a fuego alto, a un aproximado de hora y media. Hora y media. La checamos como quiera para ir viendo cómo va la cocción. Sí, es muy importante que la carne al toque se deshebre. Ah, ok. Mientras no suceda eso, la cochinita pibil aún no está lista. Bueno, muy buen dato para tenerlo en cuenta y que nos quede en el punto ideal. Entonces, ahí la dejamos. Pues mientras se está cocinando la cochinita, por aquí veo que tenemos otros ingredientes. Estos son como el complemento para hacer que... El toque muy bien. Estilo tabasco. Ajá. Repollo. Así le llamamos allá. Repollo. Es col. Ajá. Cebolla morada. Chile habanero verde. Y otra vez, el toque mágico de la naranja agria. Y si no tuviéramos naranja agria, ¿con qué hacemos esta mezcla? Y combinamos vinagre con naranja dulce. Ah, perfecto. Bueno, pues ahorita vamos a ver entonces, aquí hay que rayar. Este. Repollo. Y esta. En rebanadas. Perfecto. Manos a la obra. Muy bien. Aquí yo estoy rayando con este como pelador que queda muy finita, miren. Y aquí nada más lo que voy a hacer es ponerla a desinfectar. Y aquí estamos haciendo unas deliciosas rebanadas de cebolla morada. Lo más finas o delgaditas que se puedan hacer. Vamos a desplemar la cebolla en agua tibia. ¿Tibia o caliente? Caliente. Caliente, porque yo veo que estaba hirviendo el traste. Más bien el agua. Y eso, ¿qué más lleva ahí? Le vamos a aplicar una cucharadita de azúcar. ¿Azúcar común? Sí. Así. El jugo de una naranja. El jugo de la naranja agria. Exacto. Y veo que le quitaste la cáscara a las naranjas. ¿Por qué pelada? Sí, porque al igual que la cebolla, tienen un sabor muy penetrante, que es desagradable al gusto. Por ese motivo, se tiene que pelar. La naranja del zumo es muy fuerte. Ok. Vamos a ponerle sal al gusto. ¿Y por cuánto tiempo lo vamos a dejar? Unos 15 minutos reposando. Ajá. Le daremos una movidita. Y tapamos. Sí. Que se quede tapada. Ok. Y ahora, con los chiles, ¿qué vamos a hacer? Vamos a picarlos finamente. Muy finamente. Finamente picado el chile habanero. El chile está finamente picado. Listo para marinar con naranja agria y sal. Por favor, Edith. Es lo mismo. Si no tuviéramos naranja agria, le pondríamos vinagre y naranja dulce. Esto pareciera ser poco, pero el chile habanero pica muchísimo. Entonces, hay que medirse porque esto sí que es para los amantes de lo picoso. Entonces, ¿suficiente sal? Sí. El secreto es picar el chile con el cuchillo en una tablita. Es fácil meterlo al procesador, en la licuadora. Pero pierde su encanto. Pierde el encanto porque se revienta la semilla. Ajá. Con el sazón de tabasco de mi hermana Ia y al gusto de Edith. Y aquí nos va a mostrar ahorita cómo la vamos a disfrutar en este momento. A ver, permíteme las tortillas. Ah, pues aquí tenemos unas tortillas calientitas ya. Que podemos hacernos unos deliciosos taquitos. Miren, ella les va a mostrar cómo lo hacen allá en tabasco. Que la tortilla queda como coloradita. Si quieres te presto una cuchara. Si quieres poner... Si se fijan, miren cómo se deshebra de una manera muy facilita la carne. Queda súper suave. Aquí venimos. Y les comentamos que nos llevó realmente la cocción para llegar a este punto. Ya vamos a aplicar. ¿Qué? ¿Tres horas? Sí. ¿Verdad? Aproximadamente. Vamos a aplicarle repollo. Cebollita morada. Y un toquecito. De salsa de chile habanero. Si no nos gusta con el toque de repollo, lo podemos preparar sin repollo. Si se fijan, la tortilla debe de quedar embarradita. Embarradita. Es más, hasta le podríamos poner así como un bañito. Ah, como un taquito bañado. Bueno, pues entonces, esta es la propuesta que nos trae mi hermana Ia desde Tabasco, de la cochinita pibil. También la podemos disfrutar en tortas. En torta. Como ya recalentada la carne y pues en sándwiches o en tostadas, pienso yo. Digo, ya eso es como al gusto, pero básicamente taquitos y tortas. Y pues entonces, te quiero agradecer mucho Ia por tu aportación y la colaboración con esta receta deliciosa. Créanme lo que está riquísima, huele exquisito. Y espero, pues que nos puedas acompañar en otra próximamente. Que nos presentes algo más del sureste de Tabasco. Y aquí está el canal para cuando gustes, ya sabes. Y a ustedes les doy las gracias por vernos. Y entonces nos vemos. Hasta la próxima. Bye.